Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Enhorabuena, saludamos a todos nuestros amables seguidores de nuestra acostumbrada meditación del Pan de la Palabra. Creo que hoy, en el día de San Buenaventura, queremos sencillamente subrayar esta primera lectura, como nos habla en el Éxodo, la vocación y la continuación de la vocación de Moisés. Moisés titubea frente a Dios, pero después, ¿qué responderé? Y Dios le va respondiendo, Dios le va diciendo, esto es lo que va a decir, cuando le pregunten quién lo envió, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero aquí queda, inserta, una palabra de seguridad. No te preocupes cuando prediques sobre Dios, cuando prediques en nombre de Dios, prepárate. Pero Dios está más de tu parte, préstale tu ser a Dios, préstale tu cariño, tu entusiasmo, tu mano, tu fe, todo eso a Dios. Pues, préstale, y procede. Trabajamos con mayores resultados cuando trabajamos en nombre de Dios que cuando trabajamos a nombre solos. Alianza. Alianza es lo que el salvista también hoy nos subraya. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, siempre se va a acordar. Y se acuerda de la palabra dada por mil generaciones. Y así el salmista exalta lo fiel que es Dios, lo bueno que es Dios, lo grandioso que es hacer pactos con Él. El Evangelio, por su parte, hoy de San Mateo, nos invita como a la conclusión de esa fidelidad. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan a mí. Para decirnos, decirnos tranquilos, aún los que se están yendo por el COVID, o que nos podríamos ir también, tranquilos. Bien tranquilos, si hemos cumplido con el deber, si hemos llevado una vida bien de acuerdo a Dios, tranquilos. Que el Señor nos espera en el paraíso celestial para descansar eternamente. Una bendición de Dios para todos nuestros amables seguidores. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com